Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en el programa Mula de Seis Hoy con el exgobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí Una plática que se prevé interesante Vamos con él ¿Usted tuvo, precisamente, usted estuvo en el sistema michoacano? Sí, tuve la fortuna de ser director del sistema michoacano de radio y televisión Estuvimos en el periodo del ingeniero Martínez Vigicaña Y la verdad fue una experiencia interesante, Sam Yo me había desempeñado en las áreas de relaciones y comunicación social En el gobierno de la Ciudad de México Y el ingeniero, siendo yo abogado Considero que podría transmitir las experiencias que yo tuve con la relación de los medios de comunicación En la Ciudad de México Y fue una experiencia muy interesante La verdad, la infraestructura que tenía y debe tener el sistema era muy actual, muy moderna Nos permitió hacer programas sociales de mucha penetración con las unidades móviles Y el apoyo del gobernador, por supuesto, fue interesante ¿Qué recuerda más del sistema michoacano? ¿Qué programa o qué? Yo creo que, aparte de los programas que teníamos, era muy versátil Carlos Buchans era la gente que sabía y operaba bien el sistema cuando yo llegué Y la verdad, más que todo fue el de contenido social Utilizábamos las unidades móviles para llevarles cine prácticamente a las comunidades Y eso impactó muchísimo y la gente se incorporó, se comunicó con nosotros Y eso también nos permitió, por ejemplo, lograr transmitir en vivo el informe, el primer informe del gobernador Trajimos y gestionamos una terrena que estaba en Guadalajara Y que era de Televisa, pero pues era también propiedad del gobierno federal Y mediante gestiones la logramos incorporar al sistema para dar cobertura a nivel del Estado Entonces eso también fue muy importante ¿Y de ahí una carrera política? Y de ahí por las circunstancias, yo me regresé a la Ciudad de México Ya no me tocó seguir con el ingeniero Martínez Villicaña Pero la verdad, hubo aquella elección del 89 Donde requerían cuadros nuevos por parte de los partidos, no solamente el nuestro Y era la pluralidad auténtica del país Porque el PRI había perdido la gubernatura en California Pero hasta ahí, y había perdido en Michoacán Todos los diputados federales, las senadurías Y tocaba recuperar los espacios en las intermedias, en las presidencias municipales Y la diputación local, el Congreso local Y me invitó el partido a participar por las circunstancias de que requería a la gente un cuadro nuevo Estaba muy convulsionado el Estado políticamente Entonces pues nos tocó participar por el distrito donde yo nací, en Sitacuaro, Michoacán ¿Cómo? ¿Diputado local? Como diputado local Y ahí fue toda una aventura interesante La sociedad exigía la pluralidad La alternancia ya era una realidad Ya no era el partido único el que tenía que tomar las posiciones Y ya, pues fue una experiencia porque me tocó convivir con compañeros Y luego amigos de los partidos políticos que estaban autorizados, vigentes en el Estado ¿Y cómo llega a la senaduría? Y a la senaduría, pues casi, casi, también por circunstancias Porque consideraban que para competir con los candidatos al Senado Serán jóvenes y querían cuadros jóvenes para competir bien Y bueno, pues ya no pudo participar el licenciado Torres Manso Que estaba ya casi seguro El partido consideró que habría que proponer candidatos de otra edad Porque pues de la experiencia y la calidad del licenciado Era para poder conseguir que se trataba de un excelente cuadro Pero los adversarios eran González Morfín Y nuestro amigo y mi gran amigo Alfonso Solor Sanofraga Entonces, pues ahí decidieron que yo había hecho un buen papel en el Senado Estuve en la Comisión de Chiapas Me tocó estar en las permanentes En fin, hicimos un trabajo legislativo interesante Es acorde a mi carrera Y eso los hizo observarnos Y además también habíamos hecho un trabajo interesante en el 89 De conciliación, de gran diálogo con la oposición No teníamos la mayoría Y también fue observado por esa circunstancia especial ¿A usted le tocó, antes de ser gobernador, una etapa, yo diría, muy complicadísima De confrontación con los que después fueron perredistas Pero una confrontación violenta De mentada, de madre y bloqueos de carretera Asesinatos incluso Por la cuestión política Entre militantes ¿Cómo vivió esa etapa? Pues muy difícil Fue una transición compleja Pero pues se tuvo que aceptar Que la política en ese momento Estaba transformándose por la exigencia misma de la sociedad La sociedad ya requería un cambio importante Empezando por los cuadros, por la gente Y llegar a acuerdos cuando el PRI no había perdido una casilla O cuando el PRI era imposible que un gobernador se le rechazara Un gobernador priista Una iniciativa para efecto de que se corrigiera Por que se rectificara Pues eso se veía casi imposible Pero gracias a ese trabajo de conciliación con mis compañeros Del PRD, del PAN Pues nos permitió dar un paso adelante Y generar la paz, la tranquilidad y la civilidad política Cuando fue candidato a gobernador por el PRI Se enfrentó con dos gallos, digamos, del PRD y del PAN Era Cristóbal Arias Y Felipe Calderón Y Felipe Calderón Sí, cómo no, dos excelentes candidatos competitivos Y la verdad, se hizo una campaña de mucho nivel Ellos participaron y fueron parte de lograr la civilidad política Se terminaron las tomas y las inconformidades Se les dio cobertura a todo lo que consideraron ellos Que no estaba pegado a la ley Y además, sobre todo, que ya los había yo tratado en el Congreso Y muchos de ellos ya sabían mi forma de pensar Muy acorde a que aceptábamos que, desde luego, habría que incorporar En un gabinete que yo, para mí, no ha existido otro Con la pluralidad como el que integramos Estuvimos invitando a gente como el doctor Robles Garnica A la Secretaría de Salud A Esperanza Morelos A Germán Tena A Manuel Anguiano En fin, gente de otros partidos Que se incorporaban a la administración pública Quienes, pues hay que ser sinceros No les gustó mucho Fueron algunos cuadros Algunos dirigentes de mi partido No ponían los pies en la tierra De que ya era otra cosa Para lograr, Sam, la gobernabilidad Necesitábamos forzosamente integrar un gobierno plural Como si fuese un sistema parlamentario Donde hay que ofrecer posiciones a gente de otros partidos Pero con una característica que todos fueron excelentes michoacanos Comprometidos siempre con sus responsabilidades Y regresar a ese tema que está tocando Se habla de que usted ganó Porque hubo división entre el entonces Cristóbal Arias y Robles Garnica Entonces, y eso le permitió llegar Con mayor comodidad Que si no hubiera habido esa división Difícilmente hubiera podido llegar Pues sí, se ha dicho Pero hay que analizar el entorno Y el contexto en donde se dio mi elección Acuérdese que estaba lo del El error de diciembre Teníamos una devaluación galopante Una situación económica muy difícil Muy compleja Y cada día que pasaba Pues sí, era Pues el hecho también de que De que a Luis Donaldo Colosio lo mataron Y que Ruiz Macien también fue En fin, no era fácil la situación Me permite, vamos a un bloque y regresamos Mucho gusto Licenciado, nos quedamos Lo corté en el corte En el corte fue cuando estaba hablando Por qué ganó Y por qué nos está insinuando Diciendo que no fue una confrontación interna Entre la gente de Cristóbal Con Robles Garnica No, bueno, yo no sé Lo que haya sucedido entre ellos Pero la verdad Yo creo que lo más importante En ese momento era tener El beneplácito de quienes Aspiraron dentro de mi partido A ser candidatos a gobernador Y me tocó hacer un trabajo De conciliación importante Quiero destacar también El trabajo político Que realizó el licenciado Eustencio Chávez Él era el gobernador Entonces toda esta madurez Que los periodistas mostraron En ese sentido de que Aceptaron que el candidato Tenía que ser uno Y bueno, pues salí yo Con la responsabilidad Inmediatamente todos Todos se sumaron a la campaña E hicimos una campaña Sencilla Pero muy directa Con la gente Y algo que yo aprendí En ese momento Y que ahora sigue siendo vigente Y lo expongo Es que la gente También quería ver Rostros nuevos Caras nuevas Y yo prácticamente Sí lo era Porque pues me conocían Por lo del trabajo Del Congreso En el Senado Fue muy importante Pero estaba incursionando En la política michoacana Y eso creo que también Fue un factor importante Para que la gente Pues participara Por nosotros Y quiero decir Que de acuerdo Con los datos Y la información posterior Los análisis Mucha gente De otros partidos Votó por nosotros Entonces yo no sé Cuál haya sido En el fondo La razón Pero lo que sí puedo decir A mí es que hicimos Un trabajo De acercamiento Con la gente Prometer las cosas Que se podían cumplir No engañar A la gente No condicionar Posiciones En la administración Por cuestiones políticas Me criticaron mucho Mi gabinete Las gentes De mi partido Que había hasta preistas Que había preistas Es una broma Pero la verdad Haciendo un análisis Detallado Pues les quiero decir Que el 70% Todos eran michoacanos Gente destacada Gente con experiencia Y que me permitía Generar gobernabilidad Que era lo más importante Todos los antecedentes Que teníamos De los interinatos Que ya la gente Estaba fastidiada De tantos interinos Oye Usted nunca Dos preguntas Nunca pensó Durante la campaña Perder Que hubiera Condiciones Como para perder Una Y dos Nunca tuvo Ninguna prohibición En algún lugar Una región Para no entrar No No Yo agradezco En verdad A la gente Mucho respeto Yo tuve Situaciones difíciles Cuando la candidatura A la diputación local Pero ya en la senaduría Y luego en la gobernatura No tuve ningún problema ¿Pensó que iba a perder? No, pero por supuesto que no Lo que sí me di cuenta Cuando tomamos posesión Es que consideraban Que yo iba a ser Otro interino Algunos grupos Y algunas gentes Que pues les gustaría Que o no les gustó Que yo haya sido El candidato Y estaban pensando En interinatos Pero todo eso Se desvirtuó Insisto No quiero presumir Pero yo tenía Experiencia administrativa Trabajé 22 años En el gobierno De la Ciudad de México Y eso me ayudó muchísimo A las estructuras administrativas A presentar proyectos Apegados a la realidad A analizar Las necesidades regionales Que eso es muy importante Porque no es lo mismo Hacer un proyecto De presupuesto De programa De gobierno En un escritorio Que recoger Lo que la gente Por región quiere Y más en un estado Tan versátil Tan plural Como el nuestro Que cada región Tiene sus circunstancias Y sus necesidades Muy especiales En aquel momento ¿Cómo veía Vio a Cristóbal Arias Como enemigo político Y cómo vio a Felipe Calderón? Como adversarios La verdad Son gente De primer nivel Cristóbal es mi amigo Es una gente A la que yo aprecio Igual que a su familia Y Felipe Lo respeto Se me hace un hombre Inteligente Un agente preparada Así que yo Lo respeté Y creo que eso Originó Que hubiese Una campaña De mucho nivel No había roces No había descalificaciones Se llevó bien Nunca tuve Yo nunca tuve Un acto así De violencia O de agresión Y de los tres ¿Quién se iba a pensar Que Felipe Calderón Iba a ser El presidente De la república? ¿No? La política Es de circunstancias Y eso Nadie puede adivinar Y por eso Quienes hacen Las deducciones A través de estadísticas Y encuestas Pues no toman en cuenta La condición humana Mi querido Sam Muchas veces Por una circunstancia Especial Desvirtúa Cualquier hecho Que en la política Tradicional Es la lógica Eso ya quedó atrás Y desde entonces Pero mucha gente No lo ha aprendido Tu gobierno Fue como bisagra Es decir Porque Como que deja Un mundo atrás En la forma de gobernar Y viene otra diferente Dada las circunstancias De un movimiento De una oposición fuerte Radical Rijosa Y usted se ve En la necesidad De otra manera De ver las cosas Por eso digo bisagra Dejar un poco lo pasado Y empezar a ver Cosas a futuro Yo le llamaría Un gobierno de transición Porque el bisagra Es el elemento Que neutraliza Y la transición Es un fenómeno Que se tiene que dar Por las circunstancias Políticas Para mí Creo que me tocó Estar en la transición Atendiendo la exigencia De la sociedad Michoacán Que ya quería Un gobierno plural Y con gente Que tuviera El compromiso De cumplir Las ofertas Y las promesas De campaña Decían que tenía Un gabinete Como usted dice Plural Y hasta preistas Pero también había Extranjeros Fuera del estado De Michoacán Me refiero Pues sí Pero era gente Destacadísima Yo quiero citar Por decir dos Porque le puedo citar Que todos los demás Pero había por ejemplo Los García Torres Los que decían Que no eran Que eran del Distrito Federal Pues pues Les quiero decir Que no Ellos nacieron En Zitacuaro Y el papá de ellos Es de Taretan Son Michoacanos De 100% Quizá los únicos dos A los que también Fueron muy atacados Porque no eran de aquí Pero fíjense Nomás que gente El licenciado Juan Benito Coquet Que en paz descanse Hijo de un excelente Hijo de un excelente Funcionario federal Promotor de todo lo que El Seguro Social Le dejó al país En cuanto a asistencia En medicamentos En casas de cultura Guarderías Innovó muchísimo Dentro del Seguro Social Enrique Sánchez Desbringas Un jurista De las gentes destacadas Fue consejero De la Judicatura Federal Director de Profesiones Una gente Muy destacada Como maestro De Derecho Constitucional En la UNAM O sea Gente comprometida Gracias Que inclusive A la participación De Juan Benito Coquet Y de muchos otros Que venían Del Distrito Federal Pudimos lograr El rescate Del Centro Histórico De Morelia Con la participación Desde luego Del presidente municipal Salvador Galván Y de otros actores políticos Y de la sociedad Michoacana Y Moreliana Pero desde luego Todos fueron gente Que aportó muchísimo En favor de Michoacán Antes de Particularizar el tema Del rescate Del Centro Histórico De la capital Michoacana Platíquenos Cómo estuvo La leyenda De los Famosos Hermanos Almada Refiriéndose A Jorge Y a Sí Hubo mucha Una campaña De Tratando De desprestigiarlos Pero yo creo que En la política Y en el servicio público Estimado Sam Las cosas se demuestran En los hechos No en la retórica Ni en la demagogia Ni en ninguna De estos tipos De circunstancias Que muchas veces Impactan a la gente Porque desgraciadamente A través De las estrategias De desprestigio Pues la gente Se lleva Esa impresión Pero cuando Se demuestran En los hechos Que por ejemplo En el caso De los García Torres Lo va a platicar Los dos hermanos Que les decían Como usted dice Pues fue para mí Un éxito Y no me arrepiento Y lo volvería a hacer Por una sencilla razón Y yo ya sabía Y tenía la experiencia De lo que generaba En conflicto Cuando alguien Un procurador O un encargado De la Procuración De Justicia No tenía una relación Con el área De gobierno Entonces Allí había conflictos Y siempre en perjuicio De la ciudadanía Y de la propia Función de la seguridad Entonces Cuando estos dos elementos O dos amigos Paisanos Y muy estimados Se reunieron Con el beneplácito Del secretario De Gobernación Porque había que Investigar a todo mundo Ellos fueron Se originaron Y se hicieron En la Procuraduría General de la República Los invitó A colaborar Desde hace muchísimos años El licenciado David Franco Rodríguez Entonces Eran gente de prueba Y ¿sabe cuál es La prueba fehaciente Clara En la actualidad? Que andan solos Y que viven aquí Tranquilos Sin ningún problema De hecho Los he encontrado Paseando a los perritos En un lugar Que se llama Que casi es mi casa Las Trojes Vamos a un Receso y regresamos Me parece bien Licenciado Bueno estamos Más bien Estaba comentando Sobre el asunto De los Le iba a decir Los hermanos Almada De Antonio Y Jorge García Torres Me decía Que ellos Se mueven Ya solos Que van a cualquier lugar Y Sin guarura Sin escolta Sin Tranquilidad Viven Una vida Normal Ellos cumplieron Un ciclo Y viven a gusto Aquí en Morelia Y cuando Decían eso De ellos ¿Cómo se percibe En el gabinete? No Simplemente Los reporteros Me decían Que Tenían Algunos Antecedentes Y que había Sobre todo De Antonio Bueno miren Es muy fácil Den pruebas Acredítenlo Denúncienlo Y si hay algún Problema Pues que se aplique La ley O que digan Que es lo que De lo que los acusan Pero yo la verdad Les quiero decir Que El secretario De Gobernación A través De la Secretaría De Seguridad En el Consejo De Seguridad Estuvimos considerados El tercer estado Más seguro Del país Y nunca tuvimos Enfrentamientos Yo retaba Algunos compañeros De los medios En México Que me enseñaran Un comunicado O una nota Informativa Donde hubo Una confrontación O ejecución En mi periodo Y nunca lo pudieron Acreditar ¿Por qué? Porque podíamos salir A las 3 de la mañana Ir a Aquila O a cualquier lugar Del estado Y regresarnos A cualquier hora Se lo voy a poner De esta manera Hay un Para mí Un golpe Fregoncísimo Yo diría Que es el rescate Del centro histórico De la capital Michoacana Porque nunca se pensó Yo iba Al tianguis Ese que se ponía En Plaza Valladolid Y pasaba uno Sobre Muchas casas Y tiendas De esas de Improvisadas Para llegar A la fuente Estaba todo Atascado De comercio ambulante Más chilangos Que nada Pero bueno Y en una ocasión Vi En varios puestos Que estaban rentando Este Tapetes Para dormir Había como 8 Ahí en el suelo Y como tipo Una casa de campaña Toda mal hecha Pero estaban ahí Y luego los portales Atascados Entonces jamás En mi vida Pensé Volver a ver El centro histórico Por eso Me llama mucho La atención Ese proyecto Y eso Lo que Concretizaron Ese es por un lado Para que me diga Las dos Pero le voy a decir Otro Donde se vio Algo Como que movió A su gobierno Usted me dirá Si lo considera Si no El caso De los Ramírez Empecemos Por el caso De los Ramírez Bueno mire Ese es un hecho Muy lamentable Sam La verdad Don Enrique Era una gente A la que yo Aprecié muchísimo Me ayudó Siempre preocupado Por ayudar a la gente De todos los niveles Un día Me dijo Que yo le ayudara A su nieto Que estaba estudiando En Harvard O en Estados Unidos Y que si fuera posible Que Pudiera contar Él Con una copia Del tratado Libre de comercio Ya suscrito Por el Presidente Salinas Y aprobado Por el Senado Y Me dijo Es que la tesis De mi nieto Está relacionado Con el TLC Y quiere ver En qué términos Quedaron algunos capítulos Entonces yo le dije Mire Don Enrique No es muy fácil Porque lo estamos Aprobando Pero déjeme ver Déjeme ver Qué podemos hacer Porque yo quiero Ayudarle Y yo quiero Decirle que con muchísimo gusto En aquel entonces No había fax Ni había whatsapp Ni nada de esto Teníamos que hacerlo Por vía de fax Y de una hoja Por hoja Pero además Pedir la autorización Del líder Para poderlo transmitir Porque era calientito No nadie lo tenía Pero era para una tesis Importante Y lo entendió bien El líder Y lo hicimos Esa es la relación En la campaña Nos apoyaron Y al final Nos hicieron Una correa de toros En fin Don Enrique Y su familia Siempre mereció Mis respetos Sucedió este incidente Cuando yo no estaba aquí Yo estaba En las calles De Vito Alesio Robles Con el secretario De educación Miguel Imón Rojas Y con nuestros amigos De la sección De la CENTE Tratando de Que era la oficial No había otra La CENTE era Presidida por Raúl Morón Era la institución El organismo Autorizado formalmente Legalmente Para representar Los intereses Del sindicato Estábamos arreglando Ese asunto Cuando me dieron Esta lamentable noticia Del fallecimiento De Don Enrique El expediente Se llevó a cabo Porque pues yo estaba allá Y luego las presiones De los medios de comunicación En el centro Y la verdad Pues el caso Se cerró Este examen Y ya presentaron Algunas pruebas después Lo único que yo Les aclaraba Que jamás Y lo vuelvo a reiterar Tuvimos la intención De girar órdenes De aprehensión Yo no sé De veras Ese argumento Quién lo hundió Quién lo hizo Pero el expediente Ahí estaba Después ya Pues no se terminó Se cerró Se cerró el expediente Lo dieron Por finiquitado Ya no en mi gobierno Y bueno pues Tuve la información De que presentaron Algunas pruebas Para acreditar Que el Don Enrique Pues había sido Motivo de un suicidio O una cosa así ¿Y ahorita ya Se cerraron las cicatrices Siguen abiertas? Yo para mí Siempre tendré Mucho respeto Por la familia Ramírez Y jamás Para mí Hubo ninguna herida Ellos Se sintieron lastimados Creo que hubo aquí Gente que se encargó De De distanciarnos Por intereses personales De tipo político Quizá Tampoco tengo Los elementos Para acreditarlo Pero eso fue Lo que sucedió Lo del Centro Histórico No fue de meses Fue de años Y fue muy silencioso Tramar Tramar es un decir Planear Tramar se oye como De delincuentes Pues sí De planear Tramar es un término De terrorismo Sí Planear Esto y de repente Se da Y de manera Sorprendente Porque Yo insisto Yo era de los que No creían Jamás En lo que viviera De ver el Centro Histórico Como lo Como lo tenemos hoy Bueno la verdad Es un trabajo De dos años Tuvo que hacerse Un trabajo De veras De veras No Tuvimos primero Que convencer A los de la Central Camionera Que quitaran la Central No querían Y luego De que los convencimos Por mis relaciones En el Estado de México Porque los dueños Roberto Alcántara Este Pues los convencí De que ya Una vez que retiraran Pues lo que fueran A invertir Porque querían Remodelarla Querían reestructurar Y meterle mucho dinero Ahí para hacerla Del nivel de Guadalajara O bien Querían llevarse El dinero A la de Guadalajara Para ampliarla Entonces yo Yo los convencí De que Nos permitieran De veras Comprarles La central Y con la palabra De que no íbamos A competir Concesionándose La otra Organización Del transporte Y lo convencí Entonces Hicieron Y le metieron 20 millones De dólares A la nueva Central Camionera Luego Tuvimos que hacer El Tribunal Superior De Justicia El Supremo Tribunal Que es un edificio Muy importante ¿Por qué? Porque teníamos Que acreditar Para desalentar La concentración En el centro De la ciudad Y uno de los Factores Importantes Que atraían A la gente Era el tribunal Luego Hicimos La descentralización De muchas oficinas Donde participó El oficial mayor Que usted conoce Que es el señor Licenciado Fausto Vallejo Otra interrupción Otro corte Para irnos al corte Regresamos Con Víctor Manuel Tinoco Rubí Licenciado Me estaba dando Varios puntos Del rescate Del centro histórico Uno Lo de la Cambiar La central Camionera Dos Dos Era lo del Tribunal Superior De Justicia Habría que cambiarlo Estaba en el centro Y el tren Estaba diciendo La descentralización De las oficinas De las oficinas Para también evitar Que la gente Acudiera al centro Pero el trabajo De conciliación Con los comerciantes Fue muy interesante Porque esta idea La inició Salvador López Orduña Ya en su último año Él fue el que empezó A querer hacerlo Pero la propuesta Que él hacía Fue rechazada O no fue bien Considerada Porque quizá Ya no le haya dado Tiempo Pero siempre lo apoyamos Lo que sucede Es que cuando Él ya se va Se quedó La sociedad Pues con la inquietud De que no se truncara Ese proyecto Y lo seguimos Llevando a cabo Con la maestra Esperanza Con un patronato Formado Integrado Por la propia sociedad Y muchas gentes Que participó La voz de Michoacán Y mucha gente De la sociedad Que fue algo De veras Muy interesante Muy emotivo Pero además Hay una anécdota Interesante El papá de Gabriel Pérez Gil Vivía ahí Pues donde van Ustedes a comer De donde vienen Ahorita De comer Ahí este Don Gabriel Cuando su hijo Aceptó estar En mi gobierno Siendo De origen Panista Me dijo Mire licenciado Yo lo único Que quiero Antes de morirme Es ver Mi calle La casa Donde nacieron Mis hijos Donde yo estuve Que no Estuviera El ambulantaje Sin perjudicarlos Pero la verdad Nosotros los morelianos Adoramos nuestro centro Y yo creo que Todos los morelianos Entonces ojalá Pudiera Porque todos Nos lo han Prometido Así me dijo Y desgraciadamente No se ha podido hacer Y déjenme decirle Que cuando Lo rescatamos El 5 de junio El 2001 El señor Estaba Cuando le dijimos Que íbamos a hacer El desalojo El día 5 El señor No durmió Se quedó En la silla En la ventana Esperando Y vino Se dio cuenta Como Ni un evento Violento Todo En un clima De civilidad De madurez Lo hicimos bien Y a los 8 Y a los 8 días Se murió Entonces Don Gabriel Se fue con esa Satisfacción enorme De ver su centro Histórico Y sus calles Y era lo que me decían Todos los hoteleros Y restauranteros En Morelia Venían Y se instalaban En el centro Los turistas Pero se iban Al otro día Ya no regresaban No por el centro Sino por los olores Por la incomodidad De no poder disfrutar Yo creo que es De los centros históricos Que estaba considerado Y está considerado Patrimonio de la humanidad Pero estuvimos a punto De perderlo Estuvimos a punto De perderlo Y eso Le originó Pues a Morelia Pues que se fuera Un polo Interesante De turismo Una atracción Turística importante Entremos a la parte Política Me llama la atención Usted gana las elecciones Y luego las elecciones Intermedias De su sexenio Se van con todo Arrasan con todo Y logran La gran mayoría Yo creo que Nunca antes vista Si se acuerda Pero por supuesto Y no hubo La anécdota clásica Y luego Y luego Usted pierde Digo Se pierde Las elecciones Ya para gobernador ¿Cómo está eso? Digo No es fácil Pero se puede explicar En primer lugar Si efectivamente En las intermedias Ganamos todo ¿Por qué? Porque yo estaba seguro Que si al partido Se le fortalecía A través de una Decisión política Seria Sin simular ¿Y cuál era? Dejar la autonomía Para efecto De que eligiera La suplencia De la dirigencia Partidista Estaba terminando Su periodo Eliseo Fausto Y había que renovarlo Entonces nos ocurrió Participar con el partido Y estar de acuerdo En que no hubiese Imposiciones Que se abriera Un proceso Muy De veras Muy ejemplar Auténtico Para que cinco Candidatos O cuatro O seis Los que quisieran Se inscribieron cinco Pues surgiera De ahí De ese procedimiento Un líder auténtico Originado Por un proceso Democrático Transparente Y de veras De mucha Pues que De mucho interés Por parte de la militancia Y se hizo así Este Hubo cinco Contendientes Estuvo Elio Núñez Estuvo Emilio Solórzano Jerjes Aguirre Este Fernando Orihuela Y este Y Fernando Orihuela Eran cuatro Me falta uno Y este Y se llegó a cabo Todo parejo Haber volado Haber quién habla Primero Cuando estaba Frente a la A la militancia A la sociedad En Marabatío En los mítines Vigilados por una comisión Presidida por Julián Rodríguez Esmas No hubo Como se dice ahora Hubo piso parejo Ahí sí auténticamente Y a mí Inclusive Martínez Vigicaña Me dijo Oye Pero para qué le hacen Ya hombre Si tú sabes Va a ser Elio Es el El consentido Del doctor Genovevo O sea Para qué hacen Tanto Faramay Hombre Le dije No mi querido Amigo Ingeniero Yo te aseguro Que esto está bien Entonces Se convocó En el Venustiano Carranza A diez mil Auténticos Delegados Del partido Que tenían Representaciones De sus Seccionales Auténticos Y lo increíble Ganó Fernando Orihuela Que era el secretario Del licenciado Ausencio Chávez Quienes Saben Y manejan La política O saben Pues sabían Que era antagónico Y que no había Una gran identidad Con él Pero ganó Él Y eso Fue lo que Se inició Y el mismo Procedimiento Se siguió Para la Designación De los candidatos A diputados Y presidentes Municipales Y el resultado Fue ese La verdad Buenos candidatos Y además Pues ahí están Las pruebas Las pruebas Por omisión Se pueden determinar En el sentido De que no hubo Impugnaciones Alguna que otra Y ahora Su derrota Yo gané Las tres Yo gané La diputación Por mayoría Yo gané El senado Por mayoría Y bien Termina su gobierno Usted le entrega A la oposición Pero yo le estoy diciendo Porque dice Que mi derrota No Yo no me siento Derrotado Yo le dejé Al partido La posibilidad De que eligieran Al candidato A la gobernatoria Por una sencilla razón A lo mejor Es un error político O fue un error De mi parte No haber tenido Alguien Que pudiera yo Promover Que no hubiera sido El licenciado García Torres A quien promovimos Para el senado Y perdió Con Lázaro Cárdenas Aun cuando fue senador Por la primera mayoría Minoría Entonces Esa fue la razón Yo no participé Yo no estuve Más que simplemente Siendo un observador Yo desde luego Siempre les dije Que el patrimonio Que podíamos tener Para usarlo Como bandera Política Sería la obra De gobierno Que habíamos hecho Obra por todo El estado No hay un municipio Lo más alejado Que usted me diga Que no haya hecho Una obra importante No lo quisieron hacer Tenían su propia Estrategia Pero de esto Le puedo dar Testimonio Y son testigos El doctor Genovevo John Orihuela Armando Ballinas Que en paz descanse Sergio Magaña Alfredo Anaya Julián Rodríguez Sesmas Reina Jesús Reina Ellos decidieron Quién iba a ser El candidato Y decidieron Que fuera Alfredo Anaya Yo no perdí Mi obra está ahí Y lo que yo creo Que un gobernante O se le debe juzgar A un gobernante Alguien que ha ejercido La función pública Por su obra Y ahí está mi obra Y ahí están Las acciones Que yo hice En beneficio De los michoacanos Vamos a un corte Y regresamos Con algo Una pregunta es Lázaro Cárdenas El que ganó Las elecciones Después de su gobierno No iba En caballo De hacienda Por el apellido Por muchas razones Regresamos Y bueno Le quedamos Bueno yo quedé Con la pregunta De formular Más concreta El candidato Opositor al PRI El más fuerte Era Lázaro Cárdenas Baten Muchos dicen Que el solo hecho Del apellido Nieto del general Lázaro Cárdenas del Río Eso Lo hacía ganador Otros También consideraron Que eso Aunado A un mal candidato Como fue Alfredo Anaya Este Rudiño Pues también También provocó La derrota Del PRI Yo creo que hay que hacer Un análisis Objetivo Y sin ánimo De justificar Nada En el 97 El ingenio Cárdenas Gana el gobierno De la Ciudad de México 97 Y lo gana mucho Muy Con una amplitud Enorme Entonces Desde luego Que eso es un hecho Que todo el mundo Reconoce Y ahí se inició Ya La alternancia En el gobierno De la Ciudad de México Y yo creo que Acá en el 98 Siendo el El ingeniero Jefe de gobierno De la ciudad Con un crédito enorme A quien respetamos Todo Porque es una gente A la que hay que respetar Por su valía Por su Por muchas razones Y acá en el 98 Ganamos todo Con todo Y que había Estaba el ingeniero Y con un prestigio Y su hijo Contendiendo Bueno pues Entonces Yo creo que Que lo que Pasó Hay que reconocer Una cosa Fue mejor candidato Él Que el nuestro Esa es la verdad Eso no No es algo Que nos va a dar pena Simplemente hay que Reconocerlo Porque es muy fácil Analizarlo Ganó por 50 mil votos Fausto ganó La presidencia municipal Con una diferencia De 50 mil votos Con esos 50 mil votos Además Le quiero decir algo No lo he comentado En un partido De fútbol Vino Juan Ramón de la Fuente Que era Era rector De la universidad Y me trajo Una encuesta Y me dijo Mira El partido Tu gobierno Está Como tres puntos Arriba De la de Lázaro Entonces yo creo Que tienes oportunidad Si no se descuidan Pues de que Haya Alguna posibilidad De empatar O de ganar Entonces En ese inter Sucede lo del 11 de septiembre Y se nos va Nuestro candidato A Estados Unidos No es Simplemente Son hechos Y eso lo comentó El propio Juan Ramón Entonces Bueno pues Este Hay muchas circunstancias Simplemente Fue mejor candidato El de la oposición Que el nuestro Y el apellido Bueno pues Sí pesa muchísimo Pero En Morelio No ganó Yo siempre Tenía la curiosidad ¿Qué se siente Usted que tiene Un gobierno De Michoacán Que se siente ganador De que hizo obra Y todo lo demás Entregar El propio gobierno A la oposición ¿No se siente gacho? Bueno no Se siente a gusto Pero tampoco Puede ser algo Que no reconozca uno Porque ya el país Era diferente Yo creo que a partir De que el ingeniero Se descinde del partido Ya era otro país Si el ingeniero No No se descinde del PRI Yo jamás hubiera llegado A ser candidato De mi diputado Ni me hubieran cerrado Las puertas Entonces Ya la alternancia Se tenía que venir Y se estuvo dando Desde la época De Luis Donaldo Cuando perdimos La primera gobernatura En el norte del país Y después se vino dando Ya porque era una secuela Si la verdad De las cosas Y cuando Ganó el presidente Fox Pues ya Ya era una realidad La alternancia Era una posibilidad Que se daba ¿Por qué? Pues porque la sociedad Estaba exigiendo La alternancia Como un ejercicio Práctico Demostrable De que la democracia En México existía Eso ya se tiene que dar Y hay que aceptarlo Eso es todo No hay ningún resabio Ni ninguna Además establecimos Nosotros el decreto De entrega-recepción No existía el decreto Existían reglas Pero no existía Un decreto Que esté emitido Por el Ejecutivo Para establecer reglas Y le dimos Todas las facilidades Al gobierno De Lázaro Para que Se adentrara En cada una De las dependencias Y se le informara De cómo estaba funcionando Y luego de esa alternancia Bueno, la alternancia Que sigue todavía Tenemos a un Pridi Ya Yo diría En la lona Puede ser que Yo creo que Ningún partido Puede estar en la lona Hasta un boxeador Que le han dado Una tunda O nueve rounds Acuérdese De César Chávez O cómo se llama Este boxeador Que un Tyler creo que Estaba ya Lo tenía casi noqueado Y en el decimoprimer round Lo noqueó Entonces Yo creo que no Lo que pasa es Que si no se aprende De las lecciones Del pasado Y si no se Establece una política De autocrítica Y de aceptar errores Difícilmente podemos Superar las cosas ¿No? Yo ahí no es una crítica Simplemente es un punto de vista El partido Le ha faltado La autocrítica Le ha faltado Reconocer los errores La verdad Este Quien no acepte Que La corrupción Fue un elemento Esencial Para que Tuviera a la oposición Una bandera importante Para hacerse la valera Ante la gente Pues eso es Desconocer la realidad Y ponerse una venda En los ojos Como ve al PRI En Michoacán Porque Se lo veis de esta manera Para mí Ni el PRD Ni el PAN Ni el POPRI Les cuesta trabajo Ser oposición Por la cuestión De la fuerza De Morena Cobijada por El presidente Andrés Manuel López Obrador Es muy difícil Pueden gritar Y todo Pero dar manotazos Pero Como dice Ni se les ve Ni se les oye O no se les toma en cuenta ¿Cómo ve a la oposición En general En Michoacán? Yo creo que Las alianzas Son útiles Están establecidas En la constitución En los propios Estatutos De los partidos Yo creo que Inclusive Se pueden hacer Programas Que es lo que la gente Está esperando ¿Tú qué me ofreces? ¿Por qué voy a votar por ti? O por ustedes A los de la alianza Ah pues mira Aquí hay un proyecto Diseñado Con base en lo que La sociedad requiere En cada estado En cada región En cada lugar Y lo estamos haciendo No en dogma O dogma Sino son cosas reales Con acciones También concretas Fijando plazos Y atrás de eso Una experiencia enorme En cada una de las necesidades Como combatir La pobreza La seguridad Pero con hechos Y además Con programas viables Eso está precioso Pero el problema No es ese El problema Es que quien lo promueva Tenga legitimidad Porque el programa Puede ser presumible Puede ser muy bueno Pero si quien lo está Exponiendo No tiene la legitimidad Para decirlo Pues lo primero Que dice la gente Bueno Sí correcto Pero tú no te creo Es que ahorita Ya todo lo que se requiere Es credibilidad Y hay confianza Licenciado Ya la última pregunta El ex gobernador Augusto Vallejo Figueroa Dijo que Periodista Casi lo dijo Que hasta morir ¿Usted prisa A morir? A morir Yo le debo todo al partido El partido no tiene la culpa Es una institución Que podría yo decir Todo lo que se hizo Por parte de gobiernos Periodistas Y que no se hizo bien Por eso digo Que hay que corregirlos Pero yo Voy a seguir siendo Periodista Siempre Lo acabo de decir En una invitación Que me hiciera El joven presidente Del partido Y lo ratifico Yo no voy a cambiar De partido Quizás no participe En muchas acciones Del partido Porque no estoy de acuerdo En algunas cosas Pero de eso A que yo me vaya A otro partido Que me manifieste O apoye La candidatura De otro partido No lo haré nunca Le agradecemos Licenciado La entrevista La oportunidad Y bueno Quedamos pendiente Por si hay otra ocasión Y si no Pues ya saben Que yo estoy a sus órdenes Aquí mi querido Sam Y tratamos del sistema Michoacano Y de cualquier otro medio Pero al sistema Le tenemos un cariño especial